No me digas con palabras que me quieres, que me amas, que mañana Se me puede olvidar, y no me cuentes una historia que se nubla en la memoria Que mañana se me puede olvidar, pero si en vez de palabras Es tu beso el que me habla, te aseguro nunca se me olvidará Con palabras la mentira siempre encuentra una salida Y se escapa por la puerta de detrás Con palabras se confunde, se distrae y se destruye Y sin palabras es difícil engañar Pero esos ojos tuyos, que son sordos y son mudos Cuando miran siempre dicen la verdad Cuando escribes con tus dedos melodías en mi cuerpo Y me cantas en silencio una canción Dejas huellas increíbles, unos versos imposibles Con palabras no se puede hacer mejor Y es que cuando solo escucho de tus manos el discurso Yo me quedo sin aliento para hablar Para hablar No me digas con palabras No me digas con palabras Ay no me digas con palabras No me digas con palabras No me digas con palabras Gracias.